Rubios más luminosos, puro rubio de capilates. Tus diseños tienen un sello personal. Hoy nos cuenta todo Carlos y Domenico. Bueno, Carlos, la verdad, feliz. Estamos viendo un poquito de tus diseños. Estar acá en tu atelier para mí es como, no sé, entrar en un castillo. ¿Querés que nos sentemos un ratito? Porque tengo un par de cosas para preguntarte. Perfecto, nada mejor. ¿Cómo hacés para decir, quiero mi lugar, mi espacio para concentrarme y hacer una temporada? Durante 35 años viajé a Mar del Plata a armar mis colecciones. ¿Siempre te ibas a Mar del Plata? Me iba en el primer piso, que era la sala de desfile. Nunca me pude permitir más de cuatro días para diseñar una colección. Pero ya venís pensando y como que llegás ahí y volcás todo después. Yo ahora voy a comprar las telas de verano del próximo verano. Lo que presento ahora el 4 de septiembre en el BAM es 2013. O sea, los géneros de Pucci, Dolce & Gabbana, que son mis preferidos en género, Valentino, Etro, como este que está aquí atrás, de los Bulgas. Todos esos géneros son del otro verano de ellos. Mis clientas viven en Europa muchas y viajan permanentemente y atiendo gente de todo el mundo. Y le tenés que dar lo que va a salir. O sea, cuando vienen van a encontrar un Didoménico con un género de Valentino. Pero siempre voy con un color adelantado. Esto de poder ser tan exitoso en lo que te gusta, te da como esos permisos de decir, mira, esta colección quiero hacer dos o tres looks que sean muy Didoménico y que no tengan nada que ver con lo que se viene, digamos, a nivel mundial. Yo siempre hago lo que quiero. Es raro que me guíe por la tendencia. Vos sabés que mezclo todo porque me encanta. Pero armás tu propia tendencia. Armo mi propia tendencia, siempre. Es lo que más me divierte. Desde mezclar el cuero con el encaje, no sé, la gaza, los paillettes. O mezclar de pronto como un saco así escocés con flores. Y es mi estilo y es mi sello. Y si de pronto me eligen, no sé, para las fiestas o para eventos especiales, será porque es distinto. Vendemos, además de un vestido, todo una cosa atrás, un valor agregado muy fuerte. Porque nos metemos en el maquillaje, yo me meto en las joyas, en el color de guña, en las medias, en los zapatos. O sea, se van completas. No sé. Bueno, Carlos, no te quiero robar más tiempo. Y nada, que disfrutes de esta nueva colección, de todo lo que se viene, de tu viaje próximo. Y que vengas con muchas ideas renovadas. Exactamente. Ya voy a comprar el verano, pero a su vez voy a cerrar el invierno. O sea, ya empieza con el invierno. Presento en París nuevamente en septiembre. Me encantaría que seas una de las modelos que estés en París. Me encantaría. Y creo que nos vamos a ver en Milán. Y la vamos a ir de shopping con Guata. La convencemos a Guata. Dale. La llevamos las dos a París. Pida de las pigas. Hacemos todo. Nos divertimos. Bueno, gracias. Fantástico. Gracias por esta nota. Muchas gracias. Gracias por ver el video.